aloha chavales qué tal estáis soy muli vamos a divertirnos un rato en squadbusters estamos por aquí en el jueguito y hay que estado pensando antes estaba hablando con base y pensando cositas vale la actualización sale el día 28 lunes vale entonces como lo veréis en el día de mañana día 26 yo estoy a día 25 aquí grabando esto por la noche vale que es cuando cuando puedo sale el día 26 estoy a día 26 vale supuestamente como veis quedan aquí seis días y nueve horas seis días nos plantamos en el jueves 31 vale con estos seis días es decir va a salir la actualización y van a aumentar lo de dar más bebés en los cofres y demás y van a vas a poder obtener bebés de poco de frank y de rufs en de rufs es que me suena raro yo creo que es mejor rufus perdón creo que es mejor dejarlo para el propio lunes la apertura de estas piñatas del pase de gema que ya llevo 15 yo creo que es mejor hacerlo el lunes que es lo que hay que hacer antes del domingo antes del domingo hay que coger esto del viaje squad que lo vamos a hacer ahora mismo vale y hay que cogerlo del evento vale lo del evento pues que queréis que os diga me voy a ir abriendo esto me daba un tanto igual conseguir o no conseguir la skin de poco vale lo a mí lo que me interesaría sería abrir el cofrecito ese de 600 porque te dan personaje de los nuevos en este caso me toca frank pues me puede tocar también frank ostras 22 me puede tocar rus me puede tocar frank me puede tocar sabe dios vale pero sólo me pueden tocar en esos cofres hasta el lunes tengo 129 de 600 me quedan me quedan algo menos de 500 471 vale voy a seguir jugando me quedan dos horas y dos días y nueve horas voy a seguir jugando eso tenerlo claro si no lo consigo pues me daría más rabia por no conseguir un personaje de los nuevos con posibilidad de subir vale tengo pendiente de que no sé qué día voy a hacer tengo aquí por ahora 12 12 cofrecitos no sé si esperar a la siguiente actualización a que entre la nueva temporada por si los primeros cofres cuestan menos pero la problemática de que espere puede ser que él se abre tres y recibe una forma ultra super superior garantizada es decir la ultimate puede que eso también desaparezca y se convierta otra vez en 10 entonces estoy ahí en un no sé qué hacer vale decírmelo en comentarios que haríais vosotros y voy a abrir esto también de la apertura del del viaje squad vale que ya sabéis que que termina la temporada van a meter nuevo mundo vamos a salir de liga squad otra vez vale esos 4071 trofeos van a pasar a creo que 2000 y nada esto hay que reclamarlo porque no sé exactamente sí que sé que del pase de gemas cuando se reseteó el mes y demás sí que sé que me lo dieron después vale porque me dejó un par de ellas para ver qué pasaba y pero del viaje squad no sé si se reclamará después pero no sé si empeorará o no empeorará el viaje entonces prefiero reclamarlo y me quedo más tranquilo vale recogemos esto 10 fichitas voy a jugar un poquito al al farmeo así que no sé qué personajes hay o no pero creo que voy a jugar al farmeito en las siguientes partidas así que estos multiplicadores que me han salido creo que los voy a dejar para otra ocasión vale vamos a ver ya llevo cuatro minutazos y medio de vídeo abriendo cositas y dando la chapa el lote de mollis bueno pues una mierda pincha de un palo vale me ibis y nos queda realmente poco para liga de liga de oro realmente poco no me va a dar tiempo en dos días a llegar porque son muchos niveles son son cinco niveles lo que tengo que terminar de completar ya sabéis que los libros sí que me los voy a dejar para subir un poquito más rápido la verdad es que es muy poca experiencia me dará para un nivelcillo nada más pero bueno menos es nada y tengo pendiente también abrir la piñata que yo creo que la piñata la voy a abrir en un simple short en un simple tiktok ya sabéis que me podéis seguir en tiktok milu punto games punto milu vale si no recuerdo mal es así y ya está chicos subo ahí las aperturas de tara y alguna vez he subido las piñatas y demás pero las piñatas en este caso vamos a esperar a la semana que viene videito del lunes o del martes porque tengo pendiente de subiros de dejaros el vídeo de la reina arquera probando la reina arquera en ultra con la cuenta de mi hijo que ya la tiene vale y con esto ya solucionamos todo estoy a nada de otro cofrecito mal 6500 está muy bien si abriese estos 15 seguro que ya podría reunirlo pero no tengo no tengo racha y voy a jugar al farmeo me va a dar un poquito igual vamos a ver si conseguimos ese cofrecito vale no no me voy a no me voy a rayar mucho ya sabéis y vamos a ver por suerte nos sale gregg de primeras podemos farmear aquí arbolitos con calabacitas que bueno algo es algo no otro gregg vale hoy os publique lo de se li pero en verdad ya ya lo había grabado en su momento vamos a coger este cofre este cofre dijimos y vamos a coger al mago de hielo y al bárbaro vamos a coger vamos a coger hay que tirar los hechicitos ya lo sabéis eh eh que haces perro del infierno que perro lo tiene en ultra el bárbaro ay me terminan matando a mi quien me mataron me cojo al al mercader porque nos cura vamos a jugar las dos partiditas yo creo que puede ser por una vez un un videito un poquito más largo ah no me cogió la cajita vale vale me había puesto así porque pensé que me había cogido la caja a ver uff vamos a coger ya a la bandida el mercader ahora nos curará espero al coger las cositas si y esto ya mal el perfume de mz vamos a ver si estos me dan un orito si me dan un orito y que vengan a por mi esos de ahí me viene bien eh montapuerco lo siento me va a salir más caro esto pero creo que es necesario seguimos farmeando calabazas no son muchas pero bueno eh venga se gana con 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 ay me saldrá con gemas vamos a ver y nos pueden dar gemitas aquí bien no son muchas las cositas pero bueno vamos a darle a esto tendría que fusionar a la bandida al mercader tengo que fusionar demasiadas cosas dos dame dos de oro dos de oro cogemos esto venga vamos a coger este vamos a matar a este rapidito perfecto 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 no me han dado a mi a ver tenemos aquí 22 eh llevamos no esta mal no he curao ya esta curao todo vamos a matar a este rapidito perfecto vamos a salir de aquí no 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 mierda eh calabazas primer puesto y pasecito de gemas un poquito más lleno perfecto vale perfecto vale 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 ya hemos sobrepasado el límite diario hemos jugado antes unas partiditas con mi hijo y con un colega así que genial en el directillo de wifi del otro día estuve colaborando con él no sé si alguno lo pudo ver espero que sepáis que ese milu era yo buf estamos a nada a nada a nadita vamos a conseguir tarasón 2 en este caso esta apertura vamos a tenemos a grec otra vez vamos a darle un un poquito de oro el otro día me tiré comprando a lo bobo tiquecitos pensando que me podría salir poco tal y poder subiroslo a super esforzándome a saco y digo no sale no sale vamos a ver grec grec ah que es duo que error por mi parte que error por mi parte empezar con grec no me di cuenta que era duo pero que queréis que os diga me me llamaron las malditas las malditas calabazas vamonos al centro a coger esto este centro tiene bastantes árboles eh tiene 4 árboles así que no está nada mal esto vamos a coger esto rapidito eh vamos a coger mercader por eso de que te cura la verdad es que nos viene muy bien que que nos cure el mercader así de vez en cuando pero necesito ya daño vale le tocamos ahí un poquito la moral cogemos esta calabacita cogemos todo esto y este es un bot no no tengo mucho daño tiene arqueritas así que no quiero que me que me hagan mucho daño cogemos estos árboles dije 4 árboles y no son 4 árboles son 6 árboles este no vamos a darle no me quites a mi pesado mi llavecita mi llavecita mi llavecita se la va a llevar este y se lleva y tiene un épico tío vamos a coger esto nos suelta gemitas 2 minutes este árbol sale con más frecuencia que el resto o que o solo me lo parece a mi venga bandida nos llevamos esto nos curamos a tope nos llevamos esto esto bien roll montapuerco es un suicida pero viene muy bien tío para moverse rápido suéltame gemas perfecto yo creo que este árbol sale con más frecuencia que el resto no no debería estar aquí en el centro sinceramente os lo digo voy segundo tengo buena buen farmaito de calabazas pero bueno vamos a aquí a por los árboles la verdad es que hay ciertas ciertas cosas que ayudan mucho en el juego y una de las más importantes es el el conocer los mapas tío y este mapa me lo conocía si que es cierto que por el nombre me cuesta una barbaridad y le he cogido un poquito de asco al mundo de hielo después del evento de cubo en su momento de los personajes nuevos del mundo de hielo no os lo voy a no os voy a engañar pero me lo conocía cuando empezó me lo conocí esto me ha pasado tres o cuatro veces error de sincronización del cliente y ahora me saltra en la mierda de que he quedado como eh perdón a ver que me estás contando vale perdonad esto pero no sé que leches está pasando me ha saltado ahí algo del game center me ha pasado tres o cuatro veces en la tarde bueno en la tarde en el día vale a ver que me sale a ver que me sale chica tanque me gusta podemos subirla una encima una vez más vale diez puntitos más y nos quedamos a cincuenta algo menos de cincuenta pero cincuenta de poder abrir otro cofrecito más ya serían trece ¿no? si 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 trece trece cofrecitos nos garantiza dos ultras eh ojito que se dice pronto mira no puedo conseguir más del pase de gemas porque lo tengo ahí bloqueado con el límite máximo de gemas del día de hoy y me quedan trescientas noventa y ocho eh trescientas noventa y ocho calabazas por conseguir vale para pasarnos perfectamente el el evento y llevarnos también la la skin de poco no es lo que yo más necesito no es lo que más me parece en otros juegos puede ser discutible lo de la utilización de las skins porque se pueden ver en este juego no se ven las skins van todos apiñados no se no se aprecian las skins que queréis que os diga a mi me parece absolutamente absurdo pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo por eso os recomiendo a vuestros amigos a vuestros enemigos os suscribáis me dejéis un like yo os lo agradeceré en el alma y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis